Se está ganando Francia la semi de la Euro, nos contaba el tema de James y el Atlético de Madrid, Cristian, que es una versión de prensa, ¿no? Claro, hay una versión de prensa y es completamente natural, normal, después de la campaña que viene realizando James Rodríguez, que con 32 años vuelve a despertar el interés de grandes clubes, o por lo menos clubes de Ligas Top, ahora suena fuertemente para regresar a España. El rumor básicamente proviene del Atlético de Madrid, ya en algún momento el equipo colchonero se había interesado por los servicios del 10 colombiano, finalmente no se pudo materializar su traspaso, pero es un equipo que le ha seguido la huella, y bueno, después de mostrar este tremendo nivel, se habla de que estarían muy interesados, pero también hay otro equipo español que dirige a Imanol Alguacil, la Real Sociedad, que está intentando convencer a la dirigencia, según los rumores de prensa en España, de que James Rodríguez sea contratado. Para él, que James Rodríguez llegue a la Real Sociedad de Equipo, en el que en algún momento jugó Dorland Pavón, pues sería un refuerzo de lugo, pensando en la temporada 2024-2025. En realidad son muchos los rumores que se tienen en torno a James Rodríguez, y es natural, estamos hablando del MVP de la Copa, que se ha potenciado, que se ha revitalizado, y que ha tomado un segundo aire en su carrera. Por eso, los fuertes rumores de que vuelva a la Liga de España para la próxima temporada en Europa. Claro, y muy buen equipo, Alguacil, es un buen equipo, sí señor. No, 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 Alguacil es el apellido del técnico de la Real Sociedad. El equipo yo no lo tenía así como, Guacil, Guacil, no, no lo tenía. Brasil sí, pero Alguacil no. Sí, no, 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 es el... no, no señor. O sea, que le van a poner juicio a uno con Alguacil al lado. No, James está hoy nítido, como diría Carlos. Le aparecen muchas novias.